La industria paraguaya logró finalmente este miércoles que ingresaran a Chile los productos que permanecían detenidos en la frontera. La recuperación del paso permitió que se reiniciaran las negociaciones para la importación y exportación de diversos rubros. Por su parte, en Argentina se generó un incremento en el precio de las bananas, la fruta más consumida por los ciudadanos. Esto se debe a que el 60% de la importación de este fruto proviene de Ecuador y se realiza a través de Chile.